Las blancas tienen un peligrosísimo ataque sobre el punto G7, que es el corazón del enroque. Ahí podemos concentrar cuatro de nuestras piezas. Sí, cuatro. Dama, el alfil, la torre de G1 y posteriormente también va a colaborar la torre de A1. Por lo tanto hay que destruir el enroque, eliminar la defensa con nuestra primera jugada, que es un bonito sacrificio de dama. Ante el cual la única respuesta posible es caballo por G7. Ahora apoyada por el alfil, la torre sigue la secuencia de jaques. El rey no tiene más remedio que ir a la casilla H8. Y ahora si observamos cuando la torre se quite, el alfil da un peligrosísimo ataque descubierto al rey negro. Ahora bien, de todas las descubiertas que tiene la torre, de todas las jugadas posibles de la torre, la más efectiva de todas, la que conduce al mate en cinco jugadas, es este precioso y genial jaque en G8. Ante el cual la torre tiene que ser capturada por el rey, porque el rey, acordémonos que está en situación de jaque también por la acción del alfil. Y ahora que se ha abierto totalmente la columna y el enroque está totalmente vulnerable, porque el alfil debedor es un auténtico cuchillo contra el enroque. Ahora este jaque es mortífero, ante el cual no hay más remedio que poner a la dama en medio, pero lógicamente esa jugada no sirve para nada. Ahora, capturamos la dama y damos un precioso jaque mate que, en honor al jugador estadounidense Harry Nelson Pishbury, lleva el nombre de mate de Pishbury porque él lo dio en alguna partida. Enhorabuena, se ha resuelto este mate en cinco jugadas. Y en la descripción de este vídeo tienes el enlace para el vídeo siguiente. Ánimo, enhorabuena y a por los demás problemas.